Bienvenidos amigos, esta es otra edición de consultorio de la construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y también es una producción de CIP-TV. El Tren Maya es un importante proyecto que fue propuesto por el presidente mexicano Manuel López Obrador y va a recorrer varios estados en la área de influencia de la cultura maya en cinco estados del sureste de México y es uno de los proyectos que se perfila como uno de los más grandes en Latinoamérica. Y de hecho, para hablarnos más acerca de este tema, está con nosotros el ingeniero Yacer Díaz Tenorio, él es ingeniero civil, él es especialista en proyectos de vías terrestres, supervisión, análisis y elaboración de programas de conservación y operación bajo estándares de desempeño con más de 12 años de experiencia. Y también él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha hecho una maestría en construcción de vías terrestres en el Instituto Tecnológico de la Construcción y estamos encantados de tenerlo con nosotros esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero Yacer. No, el gusto es mío, gracias por la invitación y estoy a la orden, ¿no? Cuéntenos, por favor, cuáles son los objetivos del proyecto, el Tren Maya. Una descripción general acerca del proyecto. Bueno, sí, mira, te explico, en México la red ferroviaria en los años 50 tuvo un auge muy significativo, sobre todo por el presidente Porfirio Díaz, en donde se realizaron muchas obras en cuanto a vías férreas, ¿no? Entonces, de eso se vino abajo ese tema porque, pues, no se le dio seguimiento y ahora se retomó. Se privatizó mucho, mucha de la red que se tenía y prácticamente la red de viajeros se desmanteló. Ahora se está retomando nuevamente con este proyecto del Tren Maya, específicamente por compañías que tienen experiencia en este tema, como son los españoles, como son los estadounidenses también, los chinos, entonces vienen, ellos vienen acá a México a aportar su experiencia, ¿no? Sí, eso es el, eso es lo que se tiene ahora. El Tren Maya va a recorrer cinco estados del sureste de México. ¿Cuáles son estos cinco estados? Así es, es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Ya, ¿cuáles son las dos estaciones principales, las estaciones principales que se van a unir, las más lejanas, ¿no? Sí, bueno, están en proyecto 19 estaciones, contemplando estaciones, por supuesto, de turista y sobre todo mercantiles también, ¿no? Que esto va a dar, este, pues va a aumentar la calidad de vida en esa zona, que realmente es una calidad de vida muy desproporcionada, la que se tiene conforme al centro del país y el norte. Entonces, esto va a nivelar, digamos. Sí, y eso, de hecho, lo que usted menciona es muy importante, porque, de hecho, uno de los principales objetivos del Tren Maya es, como usted dice, nivelar la calidad de vida. ¿Qué otros objetivos pueden mencionarse de este proyecto, no? No, bueno, pues, este, la distancia, el traslado, el poder, como te decía, transportar los productos de esa zona hacia el centro y norte y, bueno, el turismo, sobre todo, es lo que va a crecer también, ¿no? Si de por sí es una zona que la mayor parte del turismo se lo lleva a esa zona, ahora va a venir a reforzar mucho más, ¿no? Entonces, tengo entendido que va a generar más empleo, va a reforzar el turismo y también objetivos comerciales en toda la línea ferroviaria. Sí, claro. Ingeniero, cuéntenos cuáles han sido las dificultades que han habido para la fase de estudios definitivos. ¿Qué dificultades se han presentado para la elaboración del estudio definitivo y qué dificultades se prevé tener para la etapa de ejecución de obra? Pues, mira, ahorita se han licitado cuatro tramos, ¿no? Cuatro tramos. Las dificultades más que se tienen o que se han tenido es con respecto al medio ambiente. El dar, ¿cómo se llama? Lo favorable al medio ambiente. La resolución favorable. Eso es lo que se... Es la problemática que presentan los proyectos de gran magnitud, como es este, ¿no? O sea, de repente se va a deforestar un poco. ¿Cuáles son esos problemas medioambientales potenciales que pueden suceder? Sí, o sea, siempre hay tanto pros y contras, ¿no? O sea, pero bueno, en cuanto a ese tema, pues también se trata de afectar lo menos posible a esa zona, ¿no? O sea, mitigar los impactos ambientales lo más posible. Sí, sí, ya que, bueno, de los trazos de las redes que se tienen antiguas, pues se va a usar parte, ¿no? De eso. En cuatro tramos. Ok. Cuatro tramos. Y digamos, ¿cuál es el primer tramo que ya se está sometiendo a licitación? ¿Ya hay ganadores, por cierto? Sí, sí, ya, ya. Por ejemplo, el tramo uno está este, Mota Angel. Mota Angel junto con un convenio de chinos y Ayesa también. En el tramo dos está operadora Cixa, construcciones urales, este, ASBI, que también son españoles y que tienen este, experiencia en estos tramos. En el tramo cuatro está grupo ICA, ¿no? Bueno, aquí cabe señalar que este, ICA, pues es mexicana y, y conoce, conoce también del tramo. Aproximadamente, ¿cuántos kilómetros tiene cada tramo? Por ejemplo, el tramo uno, este, el tramo uno que va de Palenque a, Palenque a Escárcega, ese consta de 228 kilómetros. El tramo dos que va de Escárcega a Calquiní, 235 kilómetros aproximadamente, el tramo tres que va de Calquiní a Isamal, 172 kilómetros y el tramo cuatro Isamal-Cancún es el, el tramo, uno de los tramos más largos, consta de 257 kilómetros. Sí, en total son uno, casi 700 kilómetros de, de, de vía ferroviaria, ¿verdad? Sí, sí, en total son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros, porque digamos que es un, un circuito, ¿no? Claro, se tiene sus curvas, ¿no? Y digamos, la vía ferroviaria es más larga, pero recorre una distancia, esa distancia entre los estados. Sí. Y digamos, ¿cuál sería el plazo de ejecución para cada uno de los tramos? Y el plazo de ejecución total del, del proyecto. Mira, eh, para estos, eh, cuatro, cuatro tramos, ya, ya iniciaron, y, eh, ¿está en ejecución? Sí, 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 ya está, este. ¿Cuándo se inició? En ejecución, se inició en, en, en este año prácticamente, ¿no? En, en enero. Este, y bueno, yo, yo que represento, en este caso, la empresa Cali Mayor, nosotros, por ahí también tenemos participación, ¿no? En, en el tramo dos, que va de, escárcega a, a Calquini. ¿Cuánto tiempo se tiene proyectado para poder culminar el, el proyecto? Dos mil veintitrés, dos mil, para, para dos mil veintitrés, veintinueve meses, más o menos, de duración. ¿Qué tecnologías, digamos, se han, pensado para la, para la ejecución, de este ferrocarril, de este tren Maya? ¿No? Digamos, probablemente, algunos, tramos en superficie, subterráneos, tramos, elevados, ¿nos puede comentar un poco acerca de eso? Eh, mira, prácticamente, el, el, el trazo es, este, a nivele, porque toda esa zona es, este, pues, no, no hay, no hay montaña, zonas de montaña. No, no hay ningún punto. No, que, que yo sepa, no, si me equivoco, bueno, sería cuestión de, de consultarlo bien, pero, al parecer, no. van a ser trenes que, bueno, el 40% de, de estos trenes van a ser, totalmente eléctricos, el, el restante va a ser, un, digamos, un tren híbrido, ¿no? Digamos, diésel y, y eléctrico. ¿Qué velocidad aproximadamente va a tener el, el tren? Entre, 120 y 160, kilómetros va, se va a poder, este, viajar a esa velocidad. El tiempo de recorrido, más o menos, unas, digamos, de Palenque a, a Cancún, unas, cuatro horas, cinco horas. Listo. De hecho, en el Perú, tenemos diferentes tipos de proyectos que suelen tener demoras, debido a la libre disponibilidad de los territorios, terrenos o en todo caso a protestas debido a causas socioambientales. En el caso de este proyecto que recorre cinco estados, que recorre más de, digamos, son mil kilómetros de vía ferroviaria, ¿han habido algún tipo de problema en lo que respecta a libre disponibilidad de tierras? ¿Y en todo caso protestas por motivos socioambientales? Pues mira, este, al principio hubo, hubo mucha, ¿cómo se dice? Mucha, discrepancia, en si se hacía este proyecto o no. El presidente Andrés Manuel tomó la decisión de hacer un tipo votación, ¿no? En esa zona, en el sureste. Y bueno, los resultados fueron a favor, ¿no? ¿Una cosa así? Sí, sí, claro. Las votaciones arrojaron un 90% para que, para que se haga el proyecto. O sea, ajá. La demanda. La decisión de hacer el proyecto es popular. Así es. Socialmente es aceptado. Así es. Sí es favorable. En ese aspecto. Y en el caso de la, digamos, de la liberación de terrenos, de repente el tramo pasa por una propiedad privada, tal vez. ¿Están habiendo ese tipo de problemas? Que usted sepa. Sí, sí se tienen problemitas de esos, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo porque, como te decía, bueno, allá ya existe una red, este, antigua. Y bueno, en parte se va a usar esa, esa red y, y en parte, este, nueva. Sí, lo digo, lo, lo pregunto porque justamente como le comentaba en el Perú, es bastante común el problema de la libre disponibilidad, de los terrenos, que la gente que, digamos, un, puede pasar el, el tren por la, por una propiedad que le pertenece a alguien y este alguien se opone y luego está buscando, o sea, siempre hay este problema, ¿no? Y esa es una de las principales razones por las demoras, por lo menos acá en, en, en nuestro país. Por eso le preguntaba si es que también había sido un problema en el caso del Tren Maya, ¿no? Sí, 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 existen este, problemas también acá en México de ese tipo, pero bueno, este, son solucionables. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos el, el tipo de fuente de financiamiento que, que tendrá este proyecto. Para empezar, más o menos en cuánto se estima que, vale este, en cuánto se estima el monto del contrato, el monto del proyecto total, y cuál es su fuente de financiamiento. Pues mira, este, prácticamente, eh, 120 millones, de, de pesos es el costo, que se, que se estima, ¿no? Eh, el, se, se comenta que, que se tiene más o menos, este, la mitad de ese, de ese fondo. Ya, para. 120 millones de pesos, más o menos en dólares, ¿cuánto es? Son, sesenta, sesenta mil, sesenta mil millones. Ay, entonces son 120 mil millones de pesos, diría, ¿no? Sí, así es. Claro, y digamos, cuando le pregunto por el tipo de financiamiento, de repente es inversión pública, inversión, inversión privada, asociación público-privada, ¿nos puede comentar un poco acerca de eso? Es, es una asociación, pública-privada. Así es. Este, ¿cómo nos puede comentar acerca, digamos, este, cómo se prevé, eh, que se va a recuperar la inversión, dentro de cuántos años de operación se va a poder recuperar esta inversión, y en todo caso, ¿cuál sería la, la, la tarifa, ¿no? Que pagaría, estimada que pagaría el, el público, el usuario? Híjole, ahí, ahí sí, depende de, depende de varias, de varias, ¿no? un costo, un costo, este, en, por ejemplo, de, de, Isamala, Cancún, que es un tramo largo, a, al costo que se tendría de, Palenque a, a, a Escárcega, ¿no? Eso es, eso ya, eh, se analizaría con, conforme a la demanda. Digamos, no hay una tarifa estimada aún, ¿verdad? O sea, todavía es un ruedo. No, no, no. Sí, pero digamos, este, en cuántos años más o menos se prevé que se pueda recuperar la inversión del proyecto. Más o menos unos, diez años. Ingeniero, ¿qué, este es un, como mencionaba, este es uno de los principales proyectos del, de, que se va a hacer en Latinoamérica. ¿Qué impacto en términos de incremento del Producto Bruto Interno de México, eh, tendrá este, esta obra, ¿no? En la economía de su país. Sí, bastante significativo, por el hecho de que, bueno, todos los proyectos grandes, por supuesto que son, este, bien vistos, ¿no? Tanto, tanto en México como en el exterior. Y bueno, este, en específico este proyecto, pues sí, sí lo es sin duda. Sin duda lo, lo, lo resalta, ¿no? Ingeniero, usted menciona que la ejecución empezó en enero del 2020. ¿Nos puede mencionar cómo es que la pandemia ha afectado de manera sustancial la ejecución de este proyecto o en general a todos los proyectos de construcción en México? Sí, por supuesto, yo creo que ha afectado mundialmente, ¿no? No, no quiero hablar de, solo de México, este, ha afectado a todo el mundo, por supuesto que a algunos países más que a otros, a México, por supuesto que sí, Estados Unidos también, este, y bueno, América Latina ni se diga, ¿no? Bueno, listo, para redondear la idea, ingeniero, ¿qué mensaje final tendría usted respecto a, como conclusión, ¿no? De todo lo que hemos hablado acerca del Tren Maya, y también para, digamos, la reactivación del sector construcción, ¿no? O sea, ¿cuál es su mensaje final respecto a todo lo que hemos hablado? Pues bueno, ya, ya lo comentamos anteriormente, los proyectos, grandes, como es, como este, son importantes, se tienen que hacer tarde o temprano, y bueno, este, poco a poco, en la medida de lo posible, este, tendremos que irnos integrando a, a las actividades, ¿no? De los proyectos, porque bueno, este, es mucha pérdida. la continuación de los trabajos del Tren Maya, es un ejemplo de eso, y de hecho, esperamos que para el 2023, ya, 2023, esté completo, este megaproyecto, que de hecho, no solamente reactiva la economía latinoamericana. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, ingeniero, pero igual, muchas gracias por haber estado con nosotros, y por habernos brindado su conocimiento. No, gracias a ustedes, y, y estoy, este, a la orden, ¿no? Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero, Yasser Díaz Tenorio, él es ingeniero civil, especialista en proyectos de vías terrestres, supervisión, análisis y elaboración de programas de conservación y operación bajo estándares de desempeño, con más de 12 años de experiencia, y estuvo con nosotros para hablarnos más acerca del Tren Maya, y de la experiencia en la construcción en México. Así que, gracias a ustedes por vernos, y estamos encontrándonos en otra edición de Consultoría de la Construcción. Hasta luego. ¡Gracias!